Revenge is a fool's game. La venganza es el juego del tonto. Es una de las frases que yo creo que Lastobos parte de hoy intenta enseñarnos. El juego completo se enfoca en el sentimiento de la venganza y cómo este sentimiento puede afectarte a ti y las personas en tu alrededor. Vamos a estar hablando de detalles bien importantes del juego y de las acciones drásticas que se tomaron. Así que vamos a estar mencionando spoilers. Vamos a estar discutiendo todos estos detalles y dándome opinión respecto a ellos. Ahora próximamente en Alisa Media. The Last of Us Part II comienza cuatro años después del primer juego. Joel después de haber rescatado a de los Fireflies, regresa al pueblo de Jackson, donde originalmente Tommy estaba construyendo un pueblo con María, su esposa. Tan pronto comienza el juego vemos que hay algún tipo de conflicto entre Ellie y Joel. Al principio no se especifica cuál realmente es este conflicto, pero a través de varios flashbacks que se representan en el juego, se revela que Ellie siempre sospechó que Joel en el primer juego le mintió sobre qué realmente sucedió con los Fireflies. Joel le confiesa lo que hizo, que básicamente para que la humanidad tuviera una cura para la infección, Ellie tenía que morir y pues él no lo permitió y decidió asesinarlo y salvar a Ellie. Una de las cosas más tristes es que al final del juego se revela que Ellie tuvo una conversación para intentar perdonar por lo que Joel hizo hace todos esos años atrás y por haberla mentido por tanto tiempo también. Básicamente Ellie siente que Joel no le dio una opción y que quizás su vida hubiera importado si él hubiera dejado que ella la utilizaran para crear la cura para la humanidad, pero a pesar de esto iba a comenzar a intentar perdonarlo y eso es lo más triste de todo porque como sabemos más tarde en el juego asesinan a Joel. Vamos a hablar de eso. Joel, se levanta. Joel, se levanta. Por favor, parla. Por favor, se levanta. Joel, por favor, se levanta. Una de las críticas más grandes del juego es la muerte de Joel. Muchas personas están enojadas de la manera que manejaron esta muerte. Muchas piensan que no se le dio el respeto necesario que él merecía, no fue una muerte honorable y básicamente fue una manera injusta de morir, básicamente el argumento que estas personas tienen. La realidad es que fue una muerte bien fría y bien morbosa. Al principio no se nos da contexto porque este personaje que se llama Abby decide asesinar a Joel y honestamente no fue algo fácil de ver. Después de todo, Joel lee uno de los personajes más importantes de esta historia, pero eso no significa que no le pueda pasar nada. Este me vino al respecto. Pienso que fue una muerte bastante realista en cuestiones, en las reglas que se han establecido en el mundo de las dos. Es un mundo impredecible, es un mundo donde en cualquier momento puedes morir. Y una de las cosas que realmente me sorprende es de cómo la gente trata a Joel. Mucha gente, yo entiendo que el del primer juego interpreta que Joel es un algún tipo de héroe, lo cual realmente no es así. Joel es un antihéroe, lo admiramos por las experiencias y el desarrollo que vimos en el primer juego. Obviamente vimos cómo él y trajo un poco de humanidad para atrás a Joel, después de que él perdió su propia hija. Pero al fin de cuentas, cuando llegaron al final de los Fireflies, él decide poner sus sentimientos por encima de la necesidad de la humanidad. Y en ese momento, aunque es entendible, obviamente él perdió su primera hija y después de esta aventura él considera Ellie como su hija. Pero al fin de cuentas tomó una decisión que afectó básicamente el destino de la humanidad. Gracias a él estamos en este mundo todavía de infectados. Los Fireflies hasta ahora sabemos que tenían buenas intenciones con la cura, pero nunca sabemos si podían usar eso en contra de la humanidad también. Pero nunca le dio la oportunidad a la humanidad de por lo menos pelear por la cura. Y eso es uno de los puntos de vista, esa es la manera que yo analizo el final de Joel. Pero al fin de cuentas, vemos que en la parte 2, esas acciones que él tomó trajeron sus consecuencias y pues al final de cuentas pago el precio por ese acto. Y no solamente por el simple hecho de salvar a Ellie, sino que asesinó a toda persona, sea culpable o inocente, para poder lograrlo. Toma a la cifra. La vida es una cosa que sí que me llena a hacer. Voy a encontrar y voy a ter cada uno de los últimos dos. De todas las dos. El primer hombre es un amigo. ¡Ace! 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 Por las primeras 10 horas del juego te ponen en los zapatos de Ellie Y esta obviamente está en búsqueda de Abby para poder vengar la muerte de Joe Y en este camino nos damos cuenta que esta venganza, este sentimiento empieza a consumir a Ellie En especial cuando uno de los personajes establecidos como una relación amorosa de Ellie, Dina, queda embarazada Obviamente Dina tiene una relación con Jessie y obviamente a pesar de que hay un triángulo entre ellos tres Porque Jessie dejó a Dina, Dina ahora está enamorada de Ellie Pero resulta ser que queda embarazada y esto a Ellie como que no, al principio no lo coge muy bien Ellie está enfocada en su venganza y llega un punto que considera a Dina como una carga A pesar de que recientemente establecieron una relación Y eso es una pista de que Ellie realmente la venganza la está consumiendo Yo entiendo la motivación de Ellie, obviamente la muerte de Joe fue una muerte bien impactante Más que una de las personas más importantes Incluso yo como jugador también pensé que las acciones que estaba tomando en contra de los WLF El grupo de Abby estaban justificadas En especial de las personas que estuvieron muertas de la muerte de Joe O sea, pensaba que tenían que pagar por lo que hicieron Y el juego hace un buen trabajo estableciendo este punto de vista Incluso empieza a revelarse de que no todo es lo que parece Hasta con las mecánicas de los enemigos En los enemigos, estas personas, tú escuchas que tienen conversaciones personales Que hicieron en el día, con quien hablaron Incluso cuando asesinas a una de estas personas Otros enemigos tienden a reaccionar a la muerte al llamarse un hombre Hasta a los perros que te casan en el juego Eso es algo también bien interesante A pesar de que se dan estas pistas de que no todo es lo que parece El juego realmente empieza a enseñarnos otra perspectiva Tan pronto Ellie encuentra a una de las personas más cercanas a Abby Lo cual es Owen y Mel Y resulta ser que Ellie al asesinar a estas dos personas Y cumplir su venganza con ellas que estuvieron involucradas en la muerte de Joe A cierto nivel Se da cuenta que Mel está embarazada Y aquí es donde entonces nos enseñan que no todo es lo que parece Y que realmente Ellie la acción que está tomando No necesariamente está completamente justificada Bueno, no lo voy a negar Así como muchas personas Cuando me pusieron en los zapatos de Abby Tenía un poquito de resentimiento Incluso hice que la mataran de varias maneras Dice que perdiera el juego a propósito Pero a diferencia de muchas personas Que cuando se dieron cuenta que iban a jugar 10 horas con Abby Que quitaron el juego Y no decidieron completarlo Yo por lo menos le di una oportunidad Y quería básicamente ver de qué se trataba Y qué punto de vista me iban a dar ahora Obviamente era obvio que nos pusieron en los zapatos de Abby Para quizás justificar lo que es la muerte de Joe O quizás darle un poco más de contexto Y estaba la defensiva al principio Pero no fue hasta que realmente se nos revela Que el papá de Abby Era uno de los doctores que asesinamos en el primer juego Para llegar a Ellie Obviamente en el primer juego no sabíamos quién era la persona Estábamos enfocados simplemente en el sentimiento de rescatar a Ellie Pero se nos da contexto de que esa persona que fríamente asesinamos Inocente era el padre de Abby Así que a los ojos de Abby realmente ya no tiene contexto De lo que está pasando con Joe y Ellie Y aún así pues era una niña Y ella lo único que veía básicamente era que Su papá murió y el asesino de su padre era Joe Miller Y así como Ellie al principio de este juego Ella también fue consumida por la venganza Sin importar lo que opinaban sus amistades Y decidió cumplirla a toda costa Otro detalle que me gusta también es que El grupo WLF, en especial el grupo cercano a Abby Los personajes que son Owen, Mel y Nora Se nos da contexto de que son personas realmente normales Tratando de sobrevivir Y incluso se nos añade también el hecho de que No todos estaban de acuerdo con las acciones Que estaba tomando Abby en contra de Joe Una de las cosas bien interesantes es Que Abby de por sí a través del juego Cuando después de que tomó la acción en contra de Joe Se nota que está tratando de balancear sus actos E intentando hacer actos buenos Porque parte de ella internamente sabe Que el acto que hizo realmente no la llevó a nada No la llenó Y simplemente la dejó con el mismo sentimiento de pérdida Y intenta hacer actos buenos Al tratar de ayudar a estos personajes nuevos Yara y Lev Y en especial Lev Son de los personajes que yo creo que son más interesantes De este juego nuevo No solamente por lo que personalmente está pasando Sino que intenta también darle Devolverle un poco de humanidad A lo que es Abby Ahora llega un punto en la sección de Abby Donde obviamente se enfrenta a Ellie Esto realmente fue brillante de parte de los desarrolladores Ya a este punto del juego Honestamente yo personalmente sentí un conflicto Entre las peleas, entre lo que iba a hacer Yo no quería obviamente matar a Ellie Sentimientos son más fuertes con Ellie que con Abby Pero realmente simplemente quería que se detuvieran O sea era algo triste Más que enojo o satisfacción O sea llegué a ese punto Una vez que me dieron ambos puntos de vista Entre Abby y Ellie Básicamente son dos personas de la misma moneda Pasando el mismo camino O simplemente con una escamada adelantada que la otra Colonias los sueños ¿Por qué? Oh mi blirio ¡Oh mi vida! ¡Oh mi vida! ¡Oh! 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 ¡No! 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 Resulta ser que tan pronto terminas de luchar contra Ellie Obtienes la ventaja sobre ella Y tan pronto estás a punto de terminar a Ellie Dina interviene Dina obviamente está embarazada, está enferma, está débil Y no puede ir con Abby Abby también toma su ventaja Y está a punto de asesinarla hasta que es intervenida por Ellie Y aquí es donde vemos que Lev realmente es lo que representa la inocencia y la humanidad Que puede todavía quedar en un ser humano Y esto es algo que Lev influye en Abby Y gracias a que Lev la detiene Abby decide perdonarle la vida a Dina Y por segunda vez perdonarle la vida a Ellie Aquí es donde llega la sección más triste de todo el juego Pasan meses y se nos enseña como Ellie Así como había hablado con Dina anteriormente en el juego Van a una granja, viven una vida pacífica Dina tiene su hijo Ellie se convierte en una madrastra Cuida ovejas Tiene una vida bien pacífica Pero obviamente tormentada por la muerte de Joe Del estrés postraumático No es hasta que llega Tommy con la localización De nuevo de Abby Que realmente resurge esta sed de venganza de nuevo en Ellie Pero Ellie está dispuesta a abandonar todo lo que tiene Para poder cumplirle esa venganza Dina en este caso no apoya a Ellie Y simplemente Ellie se va en la noche Decide abandonar su hogar para cumplir y terminar lo que empezó Entonces desde el punto de vista de Abby Abby simplemente trató de ignorar todo Abandonar ese mundo horroroso que estaba viviendo Y encontrar a los Fireflies Pero durante esto es capturada por otro grupo Llamado los Ratliff Al final del juego tú la encuentran desnutrida La encuentras mentalmente ya agotada Al igual que Ellie ambas están Se notan que están físicamente y emocionalmente cansadas Ellie es la que todavía guarda ese tipo de resentimiento Y quiere cumplir la venganza de Joe A fin de cuentas vemos como realmente Al Ellie encontrar a Abby tan destruida y tan desnutrida Vemos como Abby realmente pagó las consecuencias De haber asesinado a Joe por sus acciones No solamente sufrió ella personalmente Sino que Lev, esa criatura inocente También sufrió Perdió a todas sus amistades Perdió básicamente su mundo entero Todo por cumplir su sed de venganza Y Ellie también perdió mucho Pero todavía le quedaba algo que era básicamente su familia Con Tina y el nene Todavía así tomó la decisión de ir Y cumplir su venganza Técnicamente también dispuesta a perder todo Y eso es lo triste de esta historia El final tiene una de las mejores escenas de todo el juego Y tiene mucho simbolismo Me encanta la toma donde Ellie está en el centro de los dos botes Y esto pues significa que ella tiene básicamente dos caminos Tiene el camino de cumplir su venganza en contra de Abby O simplemente tomar el segundo bote Y huir Y básicamente volver a su familia Ahora, esta sección es una de las peleas En cuestiones de mecánicas de juego Una de las peleas más reales que yo he visto en cualquier videojuego Y realmente representa el nivel de violencia Que dos personas pueden llegar Es bien impactante Llega un punto que incluso Abby le arranca los dedos a Ellie De tan agresiva que es la pelea Ellie obtiene ventaja sobre Abby Y empieza a ahogarla Y aquí es donde realmente se nota contexto De lo que está pasando internamente con Ellie Vemos que sus facciones como el enojo se vuelven en tristeza Y se notan imágenes de Joe tocando la guitarra Después de eso vemos el reflejo de Abby en el agua Esto simboliza en la persona que Ellie estaría convirtiéndose Si obtiene su venganza Abby como tal logró obtenerla y perdió todo Pero Ellie tenía todavía su familia Basado en eso, en este sentimiento Ellie decide dejar vivir a Abby Pero honestamente Más allá de salvar a Abby Ellie lo que está haciendo es salvando su alma Así que Ellie se da cuenta de lo destructivo Que fue su camino para adquirir venganza Y realmente casi perdió todo Por el simple hecho de cumplirlo Ahora, el juego termina Ellie volviendo a la granja Vemos que está sin dos dedos Y esto es algo que se nos va a simbolizar en el futuro Muchas personas piensan que en esta escena Dina abandonó a Ellie Y honestamente pienso que no fue así Y voy a explicar por qué Pienso que Dina no abandonó a Ellie Por el simple hecho de que Ellie tiene el brazalete puesto Una vez que ella vuelve a la granja Ahora, anteriormente Cuando ella abandona la granja Para volver a buscar a Abby Ella no tiene este brazalete Y se va sin él Esto puede simbolizar que Ellie Regresó a su familia Y el que volviera a la granja en este momento Era más un paso de aceptación Y de poder seguir adelante Ahora, una de las cosas que Es triste que en este momento Cuando regresa a la granja para aceptar Lo que sucedió con Joe Realmente también se da cuenta Del último golpe que le dio Su búsqueda de venganza Y es su conexión a Joe A través del juego se establece Que Joe le enseña a tocar guitarra A Ellie Y Ellie siempre tocaba Una de las canciones icónicas de Joe Y una de las canciones más bonitas del juego Honestamente Pero cuando intentas tocar esta misma canción La tocas incompletamente Debido a que le faltan dedos Sobre las notas no están completas Ellie decide dejar la guitarra Y se nos da una toma de la mariposa Simbolizando esperanza Y renacimiento Una de las cosas que aprendí De este juego Realmente yo creo que El mensaje que intenta llevar Es que obviamente la venganza Realmente no lleva a nada Ese es el mensaje principal Pero más allá de eso Es que no debemos cegarnos Por nuestros sentimientos Y que debemos tomar y analizar En consideración El punto de vista de otras personas También tener en cuenta Que sea grande o pequeña Acción que tomemos en contra De otra persona O que digamos en contra De otra persona Puede tener consecuencias Bien drásticas Así que hay que tener en consideración Los demás La perspectiva es una habilidad Bien poderosa Y hay que aprender a usarla Así que los dejo como tal Con ese análisis Espero que les haya gustado el video Este fue mi análisis Básicamente de lo que fue Last of Us Déjame saber en los comentarios Cuál es tu opinión Esto es un juego Que realmente ha causado Mucha controversia Y me gustaría saber realmente La opinión de ustedes Así que Si te gusta nuestro tipo de contenido No olvides darnos un like Compartir el video Y suscribirte a Lizana Media Como siempre Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo video Gracias